Estamos acá en la obra de lo que va a ser la Facultad de la Licenciatura en Seguridad Pública perteneciente a la UADER. Este es el predio del viejo Hospital Urquiza de nuestra ciudad que al trasladarse al nuevo edificio quedó disponible. El pabellón donde estamos, que es el viejo pabellón de clínica, va a estar destinado para el edificio de la Facultad propiamente dicha. Esta va a ser la primera etapa, ya que acá se va a ubicar la Facultad más los terrenos aledaños que va a ser una plaza pública de acceso y expansión del edificio y en una próxima etapa de obra se va a incorporar lo que fue el viejo pabellón de cirugía para ubicar una parte de la futura residencia para estudiantes en este predio. Acá estamos en el viejo pabellón de cirugía. Bueno, acá estamos en el interior del pabellón. Es para mostrarles que en condiciones similares a lo que está este pabellón, estaba el pabellón de clínica donde estamos realizando la obra de la Facultad. La primera visita que tuvimos con ustedes, que fue en el mes de julio, estaba la obra prácticamente la obra gruesa. Bueno, ahora ya hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con las terminaciones. Se han avanzado en lo que es el piso, en la ejecución del piso, en la ejecución de todos los revestimientos interiores del conjunto, más no solamente la rehabilitación de las aberturas existentes, más la colocación de todo lo que es las aberturas nuevas. El criterio que hemos tenido de intervención en el edificio fue, por un lado, restaurar todo el exterior del edificio, que abarca no solamente la renovación integral de la cubierta de Texas, sino todo lo que es el ornamento que tiene el edificio, todo el maderamen, más la restauración de las aberturas. Ese es desde el punto de vista de la restauración propiamente dicha. Y hacia el interior del edificio original, se remodeló todos los espacios interiores para adaptarlos al nuevo uso, es decir, que pasa de un uso hospitalario al uso que va a tener ahora, que va a ser una facultad. Por eso es que en el interior se remodeló íntegramente el edificio. Bueno, estamos ubicados en el hall de ingreso central, que a continuación del acceso se ubica, a un lado lo que va a ser el decanato de la facultad y al otro la secretaría. Acá lo que se ve, que dada para aprovechar la altura, que teníamos 5 metros de luz entre el piso y el entrepiso, se va a ubicar en ambos locales, tanto en el decanato como en la secretaría, siendo entrepiso. Acá estamos observando una escalera que va a comunicar el local del decanato con su entrepiso. Y va a tener, para independizarlo del hall de ingreso, todo un revestimiento vidriado que es un sistema que se llama el sistema Profilit, que son perfiles de vidrios compactos. Bueno, acá estamos en la planta alta del edificio, en el sector norte del mismo, y lo que se puede observar ya, como es el tratamiento de los nuevos espacios que están en el interior, donde empieza a aparecer el color y la textura para mostrar todo lo que es la nueva intervención. Como criterio morfológico se utilizó, de que todo lo que es existente, todo lo que es la caja muraria, el celorraso, los pisos, se va a trabajar con un solo color, que es un color tipo arena, que es el color del exterior del edificio, y todo lo que es los nuevos muros, las nuevas divisiones, se va a incorporar un color bien definido para que efectúe, que quede un contraste entre lo existente y lo nuevo. Bueno, los pisos, a nivel general, se utilizó un sistema de piso continuo calcario, que se utiliza en prácticamente todo el edificio, salvo los locales sanitarios, que se utilizaron porcelanato, siempre en los mismos tonos. Los revestimientos de los sanitarios, se utiliza la venecita, en color verde, y los revoques exteriores de los distintos tabiques, se utilizó un revestimiento tipo salpicado, que ya viene texturado, que ya viene con color. Todo en la gama de los verdes, como podrán observar. Ustedes podrán observar acá, se está preparando todo lo que es el sistema de desagüe para condensación, porque arriba de las banderolas van a ir ubicados los equipos condensadores, es decir, este edificio va a tener un sistema de climatización central. El sistema que adoptamos es el BRB, que es un sistema, se llama volumen de refrigeración variable, donde los equipos motrices, es decir, los equipos compresores se emplazan por fuera del edificio y en el interior se colocan los equipos individuales evaporadores, es decir, a través de una cañería de cobre de alimentación que alimenta todos los equipos individuales por locales. Es decir, que acá en el local lo único que se va a ver son los equipos que son tipo parecida a los split, que es lo único que se van a ver en el local. No van a afectar el exterior del predio, porque la idea de restaurarlo es que el edificio, desde el punto de vista exterior, quede a semejanza de lo que fue originalmente el predio y que no haya ningún elemento nuevo que perturbe esa imagen. Bueno, acá estamos ubicados en la cabecera norte del predio. En ambas cabeceras, tanto la norte como la sur, son los únicos lugares donde el entrepiso o el cielo raso existente se levantó para posibilitar hacer un entrepiso y utilizando la altura que tenemos desde acá a la cubierta, al tejado, poder tener un nuevo local, nosotros le llamamos un aula especial, para aprovechar esa altura. Estamos en lo que va a ser el laboratorio de ciencia de la facultad, que está justo por debajo del entrepiso que creamos arriba y ya está todo preparado con las instalaciones ejecutadas y se está preparando todo lo que es la estructura de sostén del cielo raso de placa de yeso. Está toda la cañería de gas a la vista, estamos esperando la infección parcial de gasnea para poder tapar la cañería y una vez hecho eso, vamos a colocar el revestimiento que va a tener sobre la mesada. Como ustedes podrán ver, las banquinas están todas preparadas ya para la ubicación de las mesadas y su posterior amoblamiento. Este es el aula especial que está sobre la cabecera sur, que son dos locales simétricos iguales con el de la cabecera norte y esto se pudo recuperar con la colocación del entrepiso y el retiro del cielo raso. Ahora estamos colocando un cielo raso de madera que va a ir adosado a la cubierta existente y va a ir copiando el plegado que tiene el techo. Las aberturas son la banderola de las ventanas existentes y que su mantenimiento condicionó la altura que tienen las aberturas en este local. Bueno, acá lo que falta es un cerramiento ciego que va a ir ubicado donde estoy en este momento que va a terminar cerrando el local. Y la forma está dada por el adintelamiento que se tuvo que hacer para sostener la cubierta existente. Siempre lo que se buscó es efectuar el contraste entre lo nuevo y lo viejo, es decir, entre la intervención contemporánea y el edificio original. El trabajo de restauración, sobre todo en las aberturas, es muy artesanal. Acá se puede ver las distintas etapas que tiene ese trabajo, es decir, la secuencia. Porque hay que limpiar íntegramente los postigos existentes, hay que retirar toda la pintura de años y años que se fue acumulando para dejarla en su estado original, es decir, la madera original. Y una vez que se logre ese estado, después se la trata con una pintura especial para madera. Y bueno, una vez concluido ese trabajo, quedan como esta abertura que tenemos acá. La obra de la Facultad se dividió en dos etapas. Una, que es la que estamos en curso, que es básicamente la construcción y la remodelación del edificio original para la Facultad. Y la segunda etapa, que va a comenzar una vez que finalicemos esta etapa de obra, va a ser las obras complementarias al edificio, es decir, la colocación de todos los que son artefactos, tanto sanitario como de iluminación del edificio de la Facultad, más todo la obra complementaria exterior. Es decir, acá donde estamos parados va a ser una plaza, una plaza pública de acceso y expansión de la Facultad. Y como complemento de esto, se va a rehabilitar todo lo que es la infraestructura del predio. Es decir, vamos a rehabilitar todo lo que es la provisión de agua y todos los desagües del conjunto. Para esto, se va a rehabilitar el viejo tanque de reserva que tenía el hospital, más la cisterna, con el servicio de incendio, digamos, incluido. Y se va a conectar todo el sistema cloacal que tenía el edificio, más las obras que se hicieron ahora, se la va a conectar a la red pública que pasa hacia atrás del predio, que conecta lo que es la trama de la ciudad con el barrio San Isidro. Toda esa rehabilitación de lo que es la infraestructura del predio no solo va a servir para este edificio, propiamente dicho, sino va a servir para todos los otros edificios que se vayan rehabilitando del conjunto. Bueno, una vez concluido lo que es esta obra, ya sea la obra de la Facultad, más toda la plaza de acceso y la rehabilitación del predio, se va a proseguir con una nueva obra que es la residencia estudiantil que se va a hacer en el predio, para lo cual se va a tomar como base lo que era el viejo pabellón de cirugía, que ustedes podrán observar, está hacia atrás, que tenía el hospital. Acá va a ser la próxima intervención que se va a hacer en el predio. Como dije anteriormente, va a estar ubicado parte de lo que es la residencia estudiantil que en este edificio, propiamente dicho, se van a ubicar los dormitorios para los estudiantes permanentes más todos los servicios complementarios, es decir, cocina, comedor, sala de estudio, lugar que van a tener los senadores, todo el personal que administra el conjunto. Y en forma aledaña al edificio se va como un nuevo pabellón, totalmente moderno, es decir, de cero, se va a ubicar la otra parte de la residencia que en conjunto va a completar la residencia para 250 estudiantes que va a tener la facultad. Va a ser una obra de una envergadura importante, porque ya le digo, son para 250 estudiantes que va a tener el predio. Acá estamos enfrente del pabellón que era destinado a la lavandería. Bueno, este pabellón también se va a restaurar y se va a dedicar una parte a la nueva lavandería que va a tener el complejo de residencia y otra parte se va a construir o se va a destinar para un museo del sitio, es decir, va a haber un lugar donde va a quedar reflejado toda la memoria del predio, es decir, desde que se puso la piedra para el nuevo hospital y ahí va a haber toda la información de lo que fue el viejo hospital de Zona Justo José Dúñez.